Sí, mire, hoy lo que tenemos en Confenagro es, vamos a decir el inicio, aunque tenemos varias semanas trabajando ya, de preparar un documento que detalle, que explique las aspiraciones de todos los subsectores de la agropecuaria en el tema de políticas públicas para poder planificar de aquí al 2030 una estrategia nacional de desarrollo agropecuario. Hoy, como usted ha visto, están más de 30 sectores de la agropecuaria involucrados, muchos de ellos de los tradicionales, como son arroz, cerdo, leche, huevo, pero también muchos sectores que están aportando, sobre todo cacao, bananos y otros productos más que son, vamos a decir, las nuevas estrellas de la agropecuaria por su aporte y que están haciendo sobre todo en el tema de las exportaciones. Entonces, Confenagro lo que aspira es poder tener un documento, entregárselo a las autoridades de las políticas públicas que necesitamos para poder seguir desarrollándonos sin inconvenientes, sin obstáculos, con metas claras y con políticas definidas a largo plazo, no por el capricho o no por la realidad de un momento o de algún funcionario, sino un plan de desarrollo que involucre por lo menos 10 años para poder hacer los planes a largo plazo que necesitamos. ¿Cuáles son las dificultades que usted menciona y qué afectan al sector? Mire, hoy lo que vamos a tener ahí es que cada su sector va a decir las suyas propias. En el tema de la leche, que yo soy productor de leche y que es el tema que mejor manejo, pues le puedo decir que nuestras aspiraciones siempre han sido el tema de las normativas internas, como es el tema del etiquetado a los productos lácteos, el tema de los controles de las importaciones, el tema de la revisión del DR-CAFTA y las infraestructuras a nivel de campo que nos permitan pues tener una mejor, por ejemplo, acceso a energía eléctrica y una serie de cosas que desde hace años pues venimos aspirando, por ejemplo, en una que hemos tenido avance en el tema de acceso a los planes sociales del gobierno con la producción nacional y cosas puntuales que cada sector tendrá la suya y eso es lo interesante de hoy que es un ejercicio democrático y amplio de que cada uno dirá las cosas y lo vamos a recoger en un documento. Usted mencionaba por caprichos de X personas, funcionarios, ¿a qué usted se le pide? No, porque usted sabe que han habido funcionarios que asumen posiciones, vamos a decir, propias, no posiciones de una política pública a largo plazo y eso pues en la historia reciente ha estado ahí, personas que no convocan los consejos de los distintos subsectores, que tienen sus prioridades y aquí lo que queremos hacer es un documento para consensuar lo que sea a nivel de todo lo que aspiramos los productores primarios y que tengamos pues un documento que nos sirva de, vamos a decir, de guía, de base y de, para poder reclamar las políticas públicas y poder consensuar con el Estado lo que queremos los productores. No, 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 pero hemos tenido, mire, gracias a Dios que tenemos pues hace, hace tiempo, hace, ahora tenemos como productores pues ganada, vamos a decir, hasta en el propio ego, porque hace años pues venimos reclamando que se revise el acuerdo de libre comercio y muchas personas decían que eso era imposible y hoy el nuevo ministro dice que sí que es posible, entonces también hemos denunciado por años, por ejemplo, las mafias importadoras, el mismo presidente hace unos pocos meses, hace unos pocos semanas, perdón, dijo en las redes sociales, dijo que antes, que antes los dineros de las importaciones iban a bolsillos de funcionarios, algo así y que hoy van a promover la visita sorpresa y por ejemplo una denuncia que hemos hecho constantemente sobre el tema de la leche sin etiqueta, de la leche que se vende a granel y que muchas, y que hay que tener mucha cuenta porque los, hay muchas cosas que se venden como leche y no leche, hace unos pocos meses salud pública y proconsumidor nos dieron la razón, eso es lo que nos referimos, a que deben de haber claridad, políticas públicas claras para, a largo plazo para poder seguir desarrollando. Eric, ¿cuáles son los principales desafíos para que se desarrollen las zonas rurales del país? Que la agropecuaria sea un trabajo digno, que sea un trabajo que deje beneficio, que le garantice rentabilidad a los productores para que la juventud se siga interesando y se involucre en eso, eso se logra con inversiones en infraestructura, eso se logra con préstamos. Préstamos.